Allá en el rancho grande Que alegre me decía, que alegre me decía Te voy a hacer tus calzones Como los usa el ranchero De los comienzos de la nana Que los acabo de cuero Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía, que alegre me decía El punto de los rancheros En tener su buen caballo Pa' ensillarlo por la tarde Darme la vuelta al vallado Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita Que alegre me decía Que alegre me decía Que alegre megang Había una rancherita A la noche Poor De la CC por Antarctica Films Argentina